Máxima alerta y preocupación tras el ingreso hospitalario de Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos ha sido ingresada de urgencia en un hospital de Madrid, según las últimas informaciones que están llegando a la prensa. La verdad es que el revuelo causado acerca del estado de salud de Terelu llevaba tiempo en alerta, sobre todo por sus escasas apariciones televisivas, pero lo último que ha trascendido de este fin de semana, concretamente del pasado 9 de marzo, es que la hija mayor de María Teresa Campos está siendo atendida en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz por un problema respiratorio relacionado con una neumonía. De hecho, se ha confirmado que no va a regresar a su puesto de trabajo en la 1 de Televisión Española debido a esta dolencia y a sus 58 años. Parece que su ingreso se debe a que le tienen que llevar a cabo algunos procedimientos médicos relacionados con esta afección respiratoria y pasará varios días en observación y alejada de los medios de comunicación. Bueno, se ha puesto en las mejores manos y el medio El Español ha contactado con Alejandra Rubio y ha querido no hacer declaraciones al respecto, se ha negado diciendo que eso no es algo que le compete a ella y que realmente es algo de lo que tiene que hablar su madre. De hecho, llega a decir Alejandra Rubio no es algo de lo que deba hablar yo, no me compete a mí. La familia Campos, como sabéis, tiene una larga trayectoria de hospitalizaciones en los últimos tiempos todas ellas relacionadas con el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz lugar, por cierto, en el que fallece María Teresa Campos el pasado 5 de septiembre a los 82 años de edad debido a una insuficiencia respiratoria aguda un problema que, ya os digo, se agravó debido a todas las complicaciones de salud que venía arrastrando también de todos los años y un problema también derivado del problema neurológico que también padecía. Así que bueno, desde aquí os iremos informando de la última hora parece ser que Terelu Campos lleva poquitos días ingresadas, dan solo dos llegamos, llegó el día 9, estamos a día 11, sigue ingresada el diagnóstico por el momento es una neumonía se desconoce si la gravedad de la misma es bueno, pues ya sabéis todos que la neumonía en el momento en el que están en el pulmón pues pueden ser de una relevancia importante pueden estar en los dos pulmones o no así que bueno, imagino que esto lo dejará ella para contarlo en alguna exclusiva próximamente por el momento la última hora que os llega ya os digo que no es nada buena lo llamativo de todo esto también es que Terelu Campos tiene a su hermana Carmen Borrego en Honduras concursando en Supervivientes y hace tan solo unos días Terelu era noticia concretamente por narrar de manera pues muy explícita lo que le dijo su madre momento antes de fallecer y ojito porque acaba de soltar espejo público una última hora relacionada con el estado de salud de Terelu Campos allí presentes como colaboradoras Gemma López y Pilar Vidal han asegurado que muy muy mal se tiene que ver Terelu Campos para irse a un hospital porque es muy bruta y no suele acudir a tratarse las dolencias que presenta por otro lado Pilar Vidal ha dado otra última hora diciendo que se trata de un buen susto que está recibiendo el tratamiento que está muy cuidada y que de momento todo va bien pero bueno seguiremos informando ya os digo que la última hora no es nada yo diría que nada alentadora ingresar por una neumonía evidentemente necesita antibióticos pero bueno es una mujer joven como para presentar síntomas delicados dicen también que tiene una tos crónica que tampoco ha sido pues muy beneficiosa a la hora de pues bueno coger una neumonía así que bueno esta es la última hora como siempre os digo suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en los próximos vídeos